Bueno gente, hoy vamos a ir donde me encomiendan ir o donde más bien pues aparece la flechita Uy cabrón ¿Quién es ese verga? Eh No estoy listo para salir aún gente, porque hay un par de cosas La primera Tengo que quitarle el sonido de esta cosa Para que no me estorbe, ahí está Para que no escuche doble, pues vaya Algunas cosas Y la otra, pues tengo que usar esta arma Para matar a aquel verguero que está arriba Esa arma se cae Si esa arma la voy a recoger a huevos Vamos a ver detrás de ese edificio, pero primero vamos a ver Eh Vamos a matar a aquel voy, que está acá Al comediante Están arriba, están abajo Su puta madre A ver Vamos a tener que atravesar aquellos edificios de ley Mataron al voy que está acá al parecer Si aquí está Y tiene misión de la buena, de la que uso yo Y vendas Nada mejor Y esto Que es para la radiación Ya voy a ver el nombre para no decir esto Aquí te acompaño compadre Se murió mi compadre Pero bueno Yo voy a Lootearle Las pistolas Las armas Y aquí no me da No me da No me da Estrela Cabrón No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puedo desprintar porque pues obviamente tengo mucho peso encima. De hecho voy a guardar partida. A ver, ¿de qué se está armando? Debe de tener municiones muy extrañas. Esta la vimos en el trailer de Stalker, ¿no, gente? O sea, el pesista como que tiene planta de ser icónica. A ver, es que ahorita no la puedo usar. Pero estamos a 105 metros, dudo que para matar animales, esta cosa debe ser la leche. Tengo unos vergueros por ahí. ¿Cuáles me gustaría matar antes de avanzar? O sea, para probar el arma más que otra cosa. No sirve al parecer. O no es que tal vez no... Bueno, es que primero que todo tengo que verlos. ¿Cómo que no sirve, papá? Lo mandé a dormir. No es que claro, es un arma francotiradora. Bueno, entonces ahorita en estas situaciones es muy pendejo que estás usando. O sea, no es muy... Estoy gastando vendas, pero a ver, está chingón el arma, ¿eh? Está muerto. Bien, es momento de tirarla, gente. O sea, ya, este... Descargar. Vamos a quitarnos y vamos a soltarla. Ya vamos a luchar a estos güeyes que los matamos con relativa facilidad por el arma. Debería quitarme... A ver, munición de escopeta dudo que vaya a usar. Me gustaría soltarla cuando pueda soltarla. Ah, mal el arma, ¿eh? Me gustó. Pero como ya dije, pues, este... No es para usarla en estas circunstancias. ¡Pan! ¡Ah, cabrón! Darnos todo el peso que... Ocupa esta arma y... Agarrar todo lo que podamos, otra vez. ¡Ay, güey! ¡Puta madre! ¿Vale? ¡¿Arriba! ¡Nacino de 4,000 módulos! ¡No! ¡No! ¡Me sorprende! ¡Kum! ¡Para que se nos avviera! ¡Sí! ¡No! ¡Si te asupo! ¡No! ¡SUSowitz! ¡Para que se nos acerques! ¡Para que se salva! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! Los enemigos aquí son interminables, así que mejor simplemente avanzo. Y consigo todas las ventas que puedo y no vamos. Estoy a 100 metros solamente, entonces es una sprint. A los Subway Surfers me ayudará. No, no son aliados. Definitivamente no son aliados. Ok, hay un autosave. Este juego se pone más recio cada vez más. No es que me guste especialmente, pero bueno, uno no se queja, ¿no? 600 metros. Bueno, gente, corte y fast travel, ¿no? Ya saben. Si. Sí. 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 No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay su puta madre! ¡No! Este AL-31 ¡Y solté el arma! Imagínense, estoy bien pendejo solté el arma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias compañeros! ¡Muchas estimados compañeros! ¡No tengo botiquines! ¡Ni vendas! ¡Suscríbete al canal! 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 Y sé que los videos están siendo cortos pero estoy intentando hacer más cortos para que pulsa más o menos y nada ¡Los veo en el siguiente video! ¡Viva Stalker! ¡Gracias! Gracias por ver el video.